Cuando pusieron un monitor y salió ahí fuego, humo, no sé qué, era muy fuerte. V2 es lo último que registra la caja negra del avión de Lapa. Se lo dijo Luis Echeverry, el copiloto, a Gustavo Weigel, el comandante, y se refería a la velocidad de despegue. La aeronave carreteaba a 300 kilómetros por hora. Dos segundos después, el comandante activó los frenos. Era demasiado tarde y la pista demasiado corta. Siete segundos pasaron desde el registro V2 hasta el primer impacto. Durante esos siete segundos, los pilotos no dijeron nada, ni pidieron auxilio, ni gritaron insultos. La caja negra solo grabó el sonido del avión golpeando contra todo. Había comenzado la tragedia. Se dice que el avión de Lapa nunca alcanzó a despegar, que el objetivo era despegar. Nos piden rápidamente que nos corramos, están saliendo ambulancias.